Tenía una mujer bien bonita, tan bella y ojos de una angelita, you know what I'm saying? Like an angel, a mi lado cuidándome una buena señorita, abrazándome y besándome y nadie que me la quita Quiero estar con ella el resto de mi vida, pero no respeté, me pasé, la riegué Y allí se fue la mujer más bonita, esta canción es para ti, la vida es muy triste cuando no estás aquí No estás a mi lado y no quieres nada de mí, en los sueños te encuentro si yo prefiero yo dormir Feliz en mis sueños porque te miro junto a mí, a despertar la realidad que no estás aquí Será como una novela y la novela ya dio fin, será como una novela y la novela ya dio fin You know, tell me, is that how it is? Chau